hola bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en el videito hoy estaremos hablando de Kimberly Loaiza y JD Pantoja que acaban de anunciar que mañana se lanzará una nueva canción que va a ser muy especial para ellos porque se la escribieron para su hijo Juanito y es que esta canción se va a llamar incondicional y nos estuvieron mostrando un pedacito de la letra de esta canción así va a sonar incondicional ahora sé que todo se puede cumplir así sin un genio sin nada un día yo lo pedí todo y ahora estás tú esta canción que será lanzada mañana va a estar increíble así que hay que estar pendientes y activar las notificaciones para no perderte esta canción de Kimberly Loaiza que va a dedicar para su hijo Juanito le mando saluditos muy especiales a Javier Peralta y también a Leine Chabela muchas gracias por apoyar mis vídeos y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo y le das llamar las notificaciones para que no te pierdas nada más no me Flash y Gracias por ver el video.